El pasado mes de abril, a mediados del mes de abril del 2023, la conductora Yolanda Andrade, y presentadora también de televisión, presentó un deterioro en su estado de salud. Presentó sangrado de tubo digestivo, a decir de varias notas periodísticas e incluso declaraciones que ha dado sus propios familiares en diversos medios. Posterior a ello, se empezó a especular sobre las causas por las cuales Yolanda Andrade hubiera tenido sangrado de tubo digestivo. Más adelante, conforme pasaron los días, se empezó a decir que tenía un tumor en el cerebro. Y el día de ayer, a través de imágenes dadas por el periodista Jorge Carvajal, se vio que tenía un deterioro en la visión, que sus ojos estaban sumamente hinchados. Y hoy por la mañana, aproximadamente entre las 9 y 10 de la mañana, Yolanda Andrade dio las primeras declaraciones acerca de su condición de salud. Habló sobre el sangrado de tubo digestivo, habló sobre la supuesta parálisis que presentó en el rostro, habló sobre el tumor que también le fue diagnosticado y sobre este daño en los ojos. Habló sobre si su vida estaba al borde, pues, del peligro. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy hablaremos sobre todas estas declaraciones que se han dado en torno a la salud de Yolanda Andrade. Claro, dejando muy en claro, en primer lugar, todo el respeto a la presentadora de televisión, y dejando también claro que, como cualquier otro ser humano, merece respeto a su intimidad y su salud. Estas declaraciones están basadas en entrevistas, insisto, que se han dado en otros medios de comunicación, y las dos principales las voy a dejar en la caja de descripción. El reportaje que hizo Jorge Carvajal junto con el Filip, y la misma entrevista que hoy en la mañana dio Yolanda Andrade. Como saben, aunque sea médico internista, esta es mi mera suposición. No estoy asegurando nada, puesto que yo no soy su médico tratante, y el fin de este video, el fin principal es que si alguien está atravesando por una condición similar, puede entender de qué va esto que le sucedió a esta persona famosa, como lo hemos hecho con otros videos. Dicho lo anterior, ahora sí comencemos. Bueno, Yolanda Andrade, para los que no sepan, es una presentadora que se ha hecho muy popular por su manera tan irreverente de dar las noticias, y ha presentado durante todos sus años de carrera diferentes momentos polémicos. Tal vez de los más recientes es su salida del clóset, identificándose como una mujer como parte de la comunidad LGBT. De igual forma, aseguró que había estado casada con Verónica Castro. Y bueno, a finales, por ahí del 24 de abril, para ser exactos, en el programa de Imagen Televisión, con Gustavo Adolfo Infante, este presentador y periodista, la hermana de Yolanda Andrade dio declaraciones sobre el estado de salud, donde días antes había estado internada porque había presentado un sangrado de tubo digestivo. Y creo que eso es lo más claro que todos tenemos y de lo que podemos hablar para poder entender de qué va todo esto. El sangrado de tubo digestivo, bueno, primero hay que entender qué es un sangrado de tubo digestivo. Hay dos formas en las cuales se pueden, o tres formas principales en las cuales se puede presentar o podemos pensar que una persona está sangrando del tracto digestivo. Como sabemos, tenemos la boca, el esófago, que es el tubito que lleva la comida de la boca al estómago, el estómago, después el intestino delgado y posteriormente el colon o el intestino grueso. El intestino delgado se divide a su vez en tres partes. La primera, que es el duodeno, la segunda, que es el yeyuno y la tercera, que es el hílimo. Se considera sangrado de tubo digestivo alto cuando el sangrado viene del yeyuno para arriba, es decir, que el sangrado puede ser de la boca directamente, porque es parte del tracto digestivo, del esófago, del estómago o del duodeno. Partiendo de que entendemos que estos son los cuatro principales sitios de donde puede venir un sangrado, también podemos entender entonces las causas por las cuales Yolanda Andrade pudo haber presentado esta situación. Bueno, si la persona, ¿cómo sospechar que una persona o que mi familiar podría tener un sangrado de tubo digestivo? En primer lugar, puede presentarse con hematemesis. Hematemesis es el término para el vómito en sangre y este vómito de sangre puede ser con sangre roja rutilante, es decir, rojo, 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 como la sangre que nos sale de la nariz, o puede ser con un sangrado en pozos de café, es decir, que sea sangre que ya fue remolida o que fue, pues sí, digerida por los jugos gástricos y que obviamente tiene tiempo ahí en el estómago y días después se vomita. Este sangrado, de hecho, se llama así en pozos de café porque es muy característica la imagen. Cuando ustedes terminan de tomar café, los restos que sobran se van a dar cuenta que quedan como granulitos. A eso se le conoce como sangrado en pozos de café y nos indica que el sangrado puede venir de la parte superior. Y como les decía, hay una tercera forma de manifestarse que es a través de melena. El término melena es el término que le damos a la sangre remolida, igual que en pozos de café, pero no sale por arriba, sino que sale por abajo. Se evacúa. Cuando una persona evacúa negro como chapopote, pero literal negro, así como la pantalla que estamos viendo acá, que es negro, seguramente las personas que han visto sangrado de tubo digestivo en forma de melena han visto que sale de este color como chapopote. Y el olor es muy característico, es un olor sumamente desagradable. Pero no es solamente un olor a excremento o a popó, sino realmente es un olor muy, muy, muy desagradable. Esas son las tres formas en las cuales nosotros podríamos sospechar de forma clínica que una persona tiene sangrado de tubo digestivo. Porque tenga un sangrado rojo rutilante, que tenga vómito en pozos de café o que tenga melena. Ahora, por lo que yo entiendo en las declaraciones que han dado las personas que han estado cerca de Yolanda Andrade, ella vomitó sangre. Dudo que se refieran a pozos de café, porque muchas veces cuando alguien vomita en pozos de café, es decir, ya sangre remolida, no le toma la importancia. Porque como no duele y de hecho no siente nada, ni siquiera saben o no dimensionan que ese tipo de vómito puede ser por sangre o viene del tubo digestivo alto o que sea incluso sangre. Entonces yo creo que a lo que se refieren ellos es que vomitó inmediatamente rojo. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales Yolanda Andrade, explicando estos tres, estos dos puntos previos, el tipo, la forma en la cual uno lo puede identificar y cuáles son las partes del tubo digestivo alto? Pues son tres causas principales. La principal es que tenga enfermedad acidopéptica o en términos sencillos una úlcera. Una úlcera gástrica, eso puede ser la principal causa. Otra segunda causa puede ser una gastritis erosiva, pero no solamente una gastritis como el dolor que todo mundo puede entender por gastritis, este dolor en la boca del estómago o sensación de vacío, sino un diagnóstico de gastritis hecho por la toma de una biopsia a través de una endoscopía. Y la tercera causa, si no es una gastritis erosiva o no es una úlcera, es que sea un sangrado varicial, es decir, que venga de varices en el esófago. Para muchos de ustedes que no pertenecen al área de la salud, probablemente cuando escuchen el término varices, se les venga a la mente, pues las varices de las extremidades inferiores, de las piernas, ¿no? Pues así, igualito, esas venas que se hacen gruesas, también se pueden formar venas gruesas dentro del esófago, dentro del tubo que lleva la comida de la boca al estómago, en ese tubo se pueden formar varices esofágicas, literal, como venas engrosadas. Ahorita hablaremos sobre por qué se puede dar esto, porque primero quiero que quede claro que estas tres podrían ser las causas. Úlcera péptica, ya sea en el estómago o en el dodeno, una gastritis erosiva, es decir, que esté muy inflamado el estómago, o que tenga varices en el esófago. Partiendo de estos tres diagnósticos, podemos hacer como sospechas de qué fue lo que causó. Ahora, pensando en que puede ser una úlcera péptica, o una úlcera gástrica o una úlcera en el duodeno, insisto, por eso les comenzaba este video explicándoles y queriendo que ustedes les quede claro que para pensar en un sangrado, o sea, se dice sangrado de tubo digestivo alto cuando viene del esófago, del estómago o del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Entonces, las úlceras se pueden formar, sí en el estómago, pero también se pueden formar en el duodeno. Ahora, no voy a entrar en más detalles porque ya saben que esto no es una consulta médica, esto es simplemente su poción y es para que el público en general lo entienda, pero las dos principales causas de úlceras pépticas es una bacteria llamada Helicobacter pylori. Seguramente ustedes la han escuchado, es una bacteria gram negativa, que son términos médicos, pero es una bacteria que hasta el 80% de los mexicanos podemos llegar a tener y no necesariamente todos vamos a tener gastritis por esta bacteria, por Helicobacter pylori, pero sí hay un porcentaje que, sumado a otros factores de riesgo, pueden desarrollar úlceras. Esa es la principal causa. Entonces, una de las causas por las cuales haya podido tener sangrado Yolanda Andrade es por una úlcera. Esta úlcera, ya sea en el estómago o en el duodeno, que sea por Helicobacter pylori. Una segunda causa es el consumo de ciertos medicamentos que irritan la mucosa o la capita que cubre el estómago y el duodeno. Y esos medicamentos son conocidos como AINES. En términos sencillos, todos los desinflamatorios como aspirina, quetorolaco, ibuprofeno, naproxeno, indometasina, piroxicam, meloxicam, todos esos medicamentos pueden provocar úlceras. Y por eso es tan importante que no se automedican las personas. Porque de verdad, esto pasa mucho más en personas por arriba de los 60 años que todos los días porque tienen dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, dolores en la espalda. Se están tomando ibuprofeno, ibuprofeno, o aspirina, y aspirina, y aspirina. A dosis altas, una, dos, tres pastillas, y están constantemente tomándola, puede provocar sangrados de tubo digestivo por la presencia de úlceras. Esto es súper común. Entonces, que una persona esté automedicando, si tomando todos los días pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor de articulaciones, es suficiente para que se forme una úlcera y eso provoque sangrados de tubo digestivo alto. De verdad, ustedes no saben la cantidad de personas que llegan a los servicios de urgencias. Se los digo porque yo soy médico internista que estuve en atención a pacientes en el área de urgencias, en pacientes hospitalizados, y por eso sé sobre estos casos, por la evidencia científica, pero también por la experiencia que me ha dado mi carrera. Entonces, partiendo de esto, pues tenemos dos causas. El licobacter pylori, que es una bacteria que, insisto, todo mundo la puede tener. Y sumado a otros factores, que ahorita vamos a ver qué factores pueden ser y que Yolanda tenía, pueden sumarse. Y el consumo de medicamentos para quitar el dolor. Esto sucede, sobre todo quiero hacer un énfasis en estos segundos medicamentos, porque no solamente son medicamentos tomados, porque seguramente muchos de los que están acá, que ya somos casi dos mil, dicen, bueno, tiene razón el doctor, yo me tomo el quetorolaco y me arde en el estómago, o me tomo el ibuprofeno y me arde el estómago. Sin embargo, también es importante que sepan que estos medicamentos, la forma en la cual provocan úlceras, no es solamente porque se tomen y caigan directo en el estómago o en el duodeno, sino porque por la forma en la que actúan en nuestro organismo, hacen que la capita protectora del estómago o del duodeno se desintegre. Y por lo tanto, al desintegrarse esta capita que cubre al estómago, que son las prostaglandinas, la capa de bicarbonato, y un buen de cosas, podemos hablar sobre una enzima que se llama COX-1, pero no quiero hacer los bolas. A lo que quiero llegar con esto, a pesar de que ustedes digan, yo no me tomo el quetorolaco o no me tomo el ibuprofeno, pero me lo inyecto, eso también provoca daño directo en el estómago y también daño en los riñones, si se ocupan por más de 5 o 7 días, si no es prescrito por un médico. Entonces, por eso es importante que no se automediquen, porque puede de verdad pasar esto. Entonces, estas dos son las causas por las cuales, si es que Yolanda Aldrade presentara una úlcera péptica, pues podrían determinar. Ahora, ¿cómo saber si una persona tiene una úlcera péptica? O en general, cuando una persona tiene sangrado de tubo digestivo alto, tiene que hacerse una endoscopía, endoscopía, es decir, meter una camarita por la boca, bajarla por el estómago y, bueno, bajarla por el esófago, perdón, ir viendo el esófago, ir viendo el estómago, ir viendo el duodeno. Para entonces, bueno, que muchas veces no se puede llegar hasta el duodeno propiamente, pero para poder ver todo ese trayecto y ver si son várices, si es una gastritis o si es una úlcera, como les decía. Ahora, una tercera causa que puede ser son los virus y ahorita les voy a decir por qué en Yolanda podría ser esto. Fíjense que hay virus y no me hablo solo de COVID, o sea, porque creo que con la pandemia todo el mundo creyó que todo era COVID, no. Virus como citomegalovirus, virus como herpes simple, incluso, pueden provocar úlceras en el estómago y en el duodeno. Entonces, lo voy a decir por algo que más adelante va a tomar mucha relevancia. Ahora, como les decía, no todos los que toman AINES, o sea, ese AINES significa antiinflamatorios, no esteroideos, o sea, que torolaco, ibuprofeno, naproxeno. No todos los que toman AINES, no todos los que tienen el licobacter y no todos los que tienen un virus van a provocar úlceras. Sin embargo, en ciertos contextos, por ejemplo, de mucho estrés, que está muy asociado, muchísimo estrés, puede sumarse este factor y entonces provocar una úlcera. Y entonces, ahí sí venir el sangrado de tubo digestivo. También el consumo de alcohol es un factor para determinar que se formen úlceras en el estómago. No es el único factor, pero se puede, si se asocia con el licobacter y se asocia parte del alcoholismo y el estrés, yo no estoy diciendo que Yolanda Andrade tenga alcoholismo actualmente. Ella ha dicho en diferentes entrevistas que ha tenido, que presentó eso y de hecho, en la entrevista que dio hoy temprano, que insisto, la voy a dejar aquí en la caja de descripción. Ella dice que no entró al hospital por una recaída. Eso lo quiero dejar muy en claro. Ahora, estos factores ahora sí pueden desahuncar a una úlcera. La segunda causa partiendo de la úlcera, ah, bueno, y si es una úlcera, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que dar gastroprotectores, es decir, básicamente, en términos sencillos, omeprazol, pero a dosis mucho más altas y por la vena. Digo, pongo omeprazol por ejemplo, pero puede ser el dexlanzoprazol, esomeprasol y todos sus derivados. Un inhibidor de la bomba que produce el ácido clorhídrico en el estómago para que no se irrite más. Entonces, esto es el tratamiento que se da. Si la persona también está tomando anticoagulantes por alguna razón, pues obviamente si está tomando anticoagulantes, pues hay que suspenderlos para que no sigan sangrando y se tiene que quedar la persona en ayuno en lo que mejora el sangrado de tubo digestivo. Y obviamente, si este sangrado condiciona una anemia, que yo creo ahí sí, que por las características yo creo que el sangrado que tuvo Yolanda Andrade fue tan fuerte que muy probablemente, pues obviamente la deshidrató, pero yo creo que la deshidrató a tal grado, por lo que ahorita vamos a ver más adelante, que cayó en un estado que se llama choque hipovolémico. El estado de choque es una deshidratación muy severa por falta de líquidos. El principal líquido, pues la sangre, entonces por eso es un choque hipovolémico. Y yo creo que eso fue lo que muy probablemente pasó aunado a que, claro, ella dice que acompañado de estos vómitos con sangre tuvo diarreas, entonces probablemente se deshidrató y esto también provocó daño en el riñón por la deshidratación. Entonces obviamente se tiene que transfundir incluso a la persona. Esto va a depender de los niveles de hemoglobina, se tienen que poner líquidos intravenosos, se tiene que canalizar, se tiene que hacer todo esto. Ahora, eso por una parte, hablando de las úlceras, para la úlcera, si no se revienta la úlcera, si no perfora, porque las úlceras se pueden perforar, puede perforar el estómago, que yo creo que no fue el caso de Yolanda, tanto es así que no han existido declaraciones que la hayan tenido que operar o que haya sido sometida a un procedimiento quirúrgico. Y no hablo de operar que abran del estómago, si no pueden incluso hacerlo laparoscópico o por la misma endoscopía. Pero bueno, si solamente es una úlcera, se deja descansar al tubo digestivo y se da tratamiento. Por ejemplo, se identifica helicobacter, se da tratamiento. Incluso muchas veces, aunque no se identifique helicobacter, se decide dejar tratamiento antibiótico para esta bacteria. que fíjense que les cuento que el tratamiento antibiótico para helicobacter es por 10 días y el antibiótico, los que se dan comúnmente es amoxicilina, claritromicina, algunas tetraciclinas, bismuto, que insisto, esto no es una consulta médica, pero hablando de los antibióticos que se dan para helicobacter, a veces pueden irritar más que la propia bacteria. Entonces, tiene que determinar si realmente hay helicobacter o no para dar el tratamiento y esto se hace con una biopsia. Esto lo quiero dejar bien claro. Hay pruebas actualmente que se hacen para identificar helicobacter a través del aliento, pero no han mostrado la suficiente evidencia para decir que son pertinentes. Si tú sospechas que tienes helicobacter pylori y no tú, tu médico, porque les digo que hasta el 80% de los mexicanos podemos tener, si determina que es necesario hacer una biopsia o sospecha en helicobacter, se tiene que hacer a través de una endoscopía, se toma un pedacito del estómago o de la parte dañada y se va al microscopio a ver si realmente es helicobacter. Pero bueno, y la otra es que sea por, como les decía, por AINES o por virus y dar tratamiento para los virus. Ahora, una segunda causa, como les decía, es que tuviera una gastritis erosiva, que eso también, yo creo que va por ahí más que una úlcera o no lo sé, porque insisto, yo estoy dando suposiciones. Una gastritis erosiva, que eso es más frecuente que la úlcera, es decir, hay tanto estrés, ya sea por falta, por ayunos prolongados, por inadecuada alimentación, por consumo de alcohol, por consumo de irritantes, por el estrés, que hacen que el estómago en general se irrite. Y a eso se le llama gastritis erosiva. Sin embargo, insisto, el término gastritis está muy difundido hoy por hoy en todas las personas y creen que gastritis, el diagnóstico de gastritis es solamente si te arde el estómago, te duele la boca del estómago o hay reflujo. El término, eso se llama pirosis, puede ser hipigastral, y esos son los términos médicos. Pero decir gastritis solamente cuando se ve al microscopio, eso es un término de anatomía patológica. Es decir, hasta que se toma una biopsia se puede decir que la persona tiene gastritis. Pero bueno, esto es importante que lo sepan, es mero dato cultural, pero puede que sea una gastritis erosiva. Y eso sí, no necesariamente tiene que ser por algún factor o un agente infeccioso o algo determinado. Es la suma de varios factores. Y la tercera causa de sangrado de tubo digestivo son las varices esofágicas. Como ya les decía, las varices esofágicas son venitas que se engrosan en el esófago. Literal, como las varices de las piernas, igualita. ¿Y por qué se engrosan o por qué se hacen estas varices? La principal causa de varices esofágicas es la insuficiencia hepática o como comúnmente las personas lo llaman, cirrosis. La cirrosis hace que aumente la presión en una de las venas que están en relación con el hígado y con el esófago. Hay una vena que conecta a estos dos órganos y esa vena se llama la vena porta. Esta vena porta al estar el hígado ya tan duro porque hay cirrosis ahorita vamos a hablar sobre las causas de cirrosis o de insuficiencia hepática que es el término correcto se engruesa o sea se pone tan duro el hígado en términos sencillos si se hace chiquito y lo estoy explicando ya saben para el público en general porque esto no es una clase médica pero se engruesa tanto el hígado que entonces la presión de esta vena aumenta y a eso se le llama hipertensión portal si ustedes han escuchado el término hipertensión portal se refieren a que la presión de esta vena aumentó y esta vena insisto está en relación en el hígado como el hígado está muy duro aumenta la presión y esta presión de la vena imaginémonos a las venas como mangueras de esta vena porta salen las otras las varices o las venas que comúnmente todos tenemos en el esófago nada más que aumentan y se forman las varices esofágicas porque aumenta la presión tal como un mecanismo parecido al de las varices de las piernas porque se ponen guangas y aumenta la presión y todo y no pueden regresar la sangre a eso se le llama varices esofágicas y esto se da por una hipertensión portal ahora esa es una tercera causa por la cual las personas pueden tener sangrado de tubo digestivo yo no estoy diciendo que Yolanda Andrade haya tenido varices esofágicas porque si una y cómo saber si alguien tiene insisto por la endoscopía ahora si alguien tiene varices esofágicas lo primero que yo pienso es que no tenga ya cirrosis o insuficiencia hepática crónica y como sabemos la principal causa de cirrosis es el consumo de alcohol y no solamente consumo de alcohol reciente a diferencia de por ejemplo si yo un día me doy una emborrachada de un día para otro mi estómago se puede irritar bastante y obviamente eso puede provocar una gastritis erosiva y vomitar me refiero al consumo de alcohol por años tal como el caso de Yolanda Andrade que yo no estoy diciendo que ahora tenga cirrosis porque vuelvo a lo mismo ella en la entrevista que dio hoy en la mañana dice yo no tengo cirrosis y la pueden encontrar en la caja de descripción lo mismo Jorge Carvajal lo dijo ella no tiene cirrosis pero si quiero explicarlos porque si usted alguien de los que nos está viendo que sigue a Yolanda Andrade me sigue a mí a Jorge Carvajal o en general sigue canales puede entender o alguien de su familia presenta varices esofágicas comprenda que se refiere entonces estas varices esofágicas como están tan grandes están y entonces ¿qué pasa cuando un vaso sanguíneo está con presión alta sangra y entonces ahí viene ¿qué es lo que se tiene que hacer? si sangran esas venitas hay que primero cauterizar o se puede cauterizar o se pueden poner grapitas de hecho es una de las opciones de tratamiento se ponen grapitas en las varices esofágicas y pues obviamente esto ocurre cuando la insuficiencia hepática ya está muy avanzada por eso les decía es una insuficiencia hepática crónica que la verdad yo como hoy vi a Yolanda Andrade la verdad es que no creo que tenga insuficiencia hepática hoy se veía muy demacrada en la entrevista se veía cansada se veía con una una afección franca a su estado de salud y entonces cuando una persona con insuficiencia hepática no se puede ver como se veía hace un mes en las entrevistas por lo rural es una persona ya muy demacrada que se ve con ictericia es decir se va amarilla todo su cuerpo está hinchado porque como el hígado se encarga de regular los líquidos en el cuerpo junto con el riñón pues ya no los controla y la persona se empieza a hinchar desarrolla algo que se llama asitis es decir se le infla la panza porque se llena de agua el abdomen entonces yo no creo que tenga que sea por insuficiencia hepática que sea por cirrosis este sangrado ahora esto también es importante que lo diga porque es un mito muy común muchas personas dicen sangró vomitó con sangre vomitó negro está sacando el hígado no por favor el hígado no está dentro del estómago dentro del tubo digestivo el hígado está por fuera o sea está fuera de los intestinos fuera del estómago entonces no hay forma de que se vomite el hígado porque hay muchas personas que creen eso es que si vomita sangre vomita rojo está vomitando el hígado no entonces no va por ahí vomitan a través del sangrado de tubo por las varices esofágicas pero no vomitan porque estén vomitando el hígado yo no creo en este caso desde mi perspectiva como internista que sea la causa por la cual ¿qué es lo que sí considero de estas tres causas de sangrado de tubo digestivo? uno que haya sido una gastritis erosiva por muchísimo estrés o incluso por una infección viral o que sí haya tenido una úlcera péptica yo creo que va por ahí estas dos son las opciones para mí me suena más a una gastritis sobre todo porque ella en las declaraciones ha dicho dijo su hermana lo dijo Jorge Carvajal lo dijo que no encontraron nada en la endoscopía entonces cuando no se encuentra nada se refiere más bien a lo que muy probablemente solamente fue una gastritis erosiva que a lo mejor nosotros como médicos dijimos ah pues no es nada porque realmente no es nada de gravedad pero sí es importante que sepan que una gastritis erosiva puede provocar sangrados de tubo digestivo y más porque no le había pasado antes bueno aparentemente por lo que se sabe y por lo que se ha dicho no hay antecedentes que se haya mencionado que antes hubiera tenido más sangrados entonces yo creo que fue una gastritis erosiva pero creo en particular que fue probablemente se sumó una infección viral una infección viral sumado a condiciones de estrés probablemente sí pudo haber provocado el sangrado de tubo digestivo y saben por qué porque justamente en la entrevista que dio el día de ayer Jorge Carvajal y que insisto la voy a dejar en la caja de descripción él muestra un video que Yolanda Andrade le envió directamente a Jorge Carvajal donde los ojos se le ven sumamente hinchados se le ve como se ven rojos no los puede abrir no se ve muy bien por la imagen si tiene mucha lagaña pero eso me parece a mí por esos ojos que los tiene así cerrados y muy hinchados que muy probablemente lo que le pasó fue que tuvo una conjuntivitis o sea una inflamación de la conjuntiva que es la capita que nos cubre los ojos y esa conjuntivitis pues la principal causa son conjuntivitis virales y entonces si pensamos empezamos a relacionar porque también lo digo digo yo estoy suponiendo como internista ya saben que una de las funciones del internista es investigar y cuadrar todo entonces si me dicen que una persona tuvo sangrado de tubo digestivo y después comienza con una infección viral ¿no será que a lo mejor también eso se sumó? ahora ella también ha dicho que tiene un tumor en el cerebro que ahorita vamos a hablar de eso a mí a mi parecer si no está relacionado lo de acá con lo de acá probablemente esa conjuntivitis que tuvo la adquirió en el hospital y no porque hayan tenido malos manejos pero es muy frecuente que cuando una persona está inmunosuprimida es decir con las defensas bajas y llega a un hospital a veces por más que se tengan todas las medidas se puede se puede adquirir virus y entonces generar una conjuntivitis yo no puedo saber si realmente estaba relacionado esto con esto pero o si es que si estaba relacionado puede ser o hubo opción 2 que lo haya adquirido esta conjuntivitis dentro del hospital porque este video ya por lo que entiendo se lo mantó ya estando en su casa Yolanda Andrade entonces puede que sea por ahí ahora insisto yo estoy dando todas estas declaraciones de acuerdo a lo que yo veo y es mera suposición dice Yolanda Andrade que de todos los estudios que le han hecho no ha salido nada incluso Jorge Carvajal pone imágenes no en este video que les dejo abajo sino uno de días previos que creo que se llama verdad o mentira o algo algo así se llama ahí está la foto de Yolanda Andrade dice o se muestra imágenes que Yolanda le mandó donde están haciéndole aparentemente o una tomografía o una resonancia y de ahí sale en todos los estudios que le hicieron de ahí sale que le encontraron un tumor en el cerebro aquí quiero también dejar muy claro esto un tumor en el cerebro no es sinónimo de que sea cáncer o un tumor en cualquier parte del cuerpo o sea a mí me puede salir una bolita de grasa que se llaman lipomas y eso es un tumor de grasa y es benigno los miomas son tumores en el útero y son benignos entonces un tumor no significa que sea cáncer ahora a qué le llamamos tumor puede ser yo a como veo porque le preguntaron es cáncer y Yolanda Andrade dice no no es cáncer pero en el momento en el que ella da como la respuesta y la pueden ver insisto está en la entrevista le encuentran a las afueras de su centro de trabajo y están ahí varios reporteros y le preguntan y le dicen oye este que tienes ella se muestra como un poco pues no incluso no quiere hablar cuando le preguntan cómo es tu pronóstico ella incluso se pone a llorar la voz se le entrecorta yo no creo que sea algo delicado lo de acá arriba porque en una mujer de su edad que aproximadamente tiene entre 45 55 años no son frecuentes los tumores malignos de cerebro que son los astrocitomas o un glioblastoma esos son más frecuentes en hombres y por arriba de los 65 años entonces no creo que sea ninguno de estos dos que creo yo que a veces cuando se encuentran bolitas no sé te hacen una tomografía del cráneo por una u otra razón o incluso cuando se piensa que alguien tiene un EBC es decir una hemorragia en el cerebro un infarto una embolia te hacen tomografías para ver que no haya sangrado el cerebro y se encuentran unas cosas que se llaman aracnoidoceles los aracnoidoceles son con pequeños tumorcitos o incluso se le llaman quistes de aracnoidoceles que son quistes literal bolitas que están llenas de nada y que se formaron como parte del tejido cerebral extra porque no solamente en el cerebro hay neuronas hay tejido cerebral extra que se llama glía pueden formar estos quistes pero eso no significa nada a menos que de verdad ese quiste comprima pues puede ser otra opción es que en la hipófisis haya tenido una denoma que eso también es un tipo de tumor que tenga un prolactinoma así como el que tuvo Pati Navidad pero no creo la verdad es que yo creo que si le dicen es un tumor pero es benigno y no tiene nada que te compromete y no está relacionado yo creo que fue un hallazgo a lo mejor no sé a mí me llama lo que sí me llama la atención es porque alguien que llega consangrado de tubo digestivo alto le hacen una tomografía que ahorita les voy a decir por qué creo que pudo haber pasado ahorita espérenme entonces lo de acá arriba yo creo que fue un aracnoidoceles o fue una denoma y que no realmente no tiene nada que ver esto con lo de acá pero fue porque fue un hallazgo ya saben es como cuando de pronto ustedes les hacen una tomografía de los pulmones cuando estaba lo de COVID y como se alcanzaba a ver un poco del riñón decían hay tiene un quiste en el riñón o se vio una supuesta piedrita pero no era el motivo del por qué le tenían que hacer el estudio fue un hallazgo y no necesariamente toma relevancia para el cuadro clínico del paciente de ahí la importancia de hacerle caso a los signos y síntomas del paciente y dependiendo de ello pedir los estudios no a ver qué encuentro entonces esto esto es un abordaje que todo el mundo todo el mundo debe hacer como médico pero pues más los internistas ahora qué creo que fue lo que pasó porque en otra entrevista de Jorge Carvajal que él asegura que Yolanda Andrade le ha hablado por teléfono y le da toda la información dice que Yolanda Andrade se iba a morir que estaban una enfermera estaba checándole los signos vitales con el oxímetro dice que la vio rara que salió a hablarle a los médicos y en ese momento Yolanda Andrade empezó a sentir que se iba al otro mundo textualmente así lo dice Jorge Carvajal que empezó a sentir mucha tranquilidad que los ángeles le hablaban que empezaron a llegar los médicos pero ya no los veía pero sentía que estaban ahí y que le empezaban a preguntar que cómo estaba que su nombre qué es lo que pasó o sea yo entiendo que fue la perspectiva que Yolanda Andrade tuvo y cómo lo interpretó Jorge Carvajal pero qué creo que fue lo que pasó muy probablemente Yolanda Andrade por esta deshidratación tan severa y por probablemente el choque hipovolémico porque yo no sé exactamente cuándo pasó probablemente fue los primeros días pues probablemente Yolanda está con un desequilibrio en la cantidad de sales en su cuerpo con un desequilibrio en la cantidad de líquidos o sea está deshidratada en términos sencillos y es súper común que una persona que está bajo una situación delicada de salud y que haya deshidratación o que esté con inflamación de su cuerpo sienta que se va a desmayar o se desmaye y entonces empiece con lipotimia que es el término médico para esta sensación esta lipotimia o esta sensación de desmayo como que se iba pero no se va porque no cayó en paro para tener que darle reanimación o así yo creo que la persona estaba deshidratada y obviamente por eso medio escuchaba pero no estaba atenta pero sí pero no yo creo que fue lo que sucedió lo digo para dejar claro porque digo ya saben cuál es la perspectiva de este canal siempre hablar con fundamento científico y no creemos nosotros en brujería y en estas cosas digo cada quien es libre de creer en lo que quiera pero ya saben que incluso involucraron cosas como de brujería cosas que del karma hoy justamente Yolanda Andrade dijo pues si es karma yo explico lo que es el dharma porque Yolanda porque Verónica Castro publicó un video en su cuenta de Twitter que ahí lo pueden encontrar pueden poner Verónica Castro bajan y creo que es del veintitantos de abril pone esto es el karma y entonces muchos empezaron a asegurar que era porque Verónica Castro se lo estaba deseando a Yolanda Andrade porque recuerden que Yolanda Andrade había hablado sobre pues a decir de ella de la relación que tuvo con Verónica Castro por allá cuando ella en dos mil dos dos mil tres cuando estaba Big Brother que recuerden que ella decía se podrá Big Brother se podrá ven que ella era la conductora y Yolanda Andrade estaba era parte de los de los concursantes creo creo que estaba en la final en el Big Brother VIP dos entre Omar Chaparro y Yolanda Andrade entonces no en el uno porque en el uno estuvo Galilea Montijo y estuvo Lorena Herrera y estuvo Arad de la Torre para que vean que en este canal se les da se fundamenta todo porque aquí uno tiene memoria para todo para el chisme para los espectáculos pero para la ciencia pero para la evidencia científica para el podcast que si no lo han ido a ver vayan a verlo este para todo hay en este canal es el canal de las estrellas aquí se habla de todo entonces bueno incluso acá no están diciendo que había vomitado pelos la verdad es que yo no creo que haya vomitado a menos claro que hay una una condición que se llama hacen fuerte el nombre pero una condición psiquiátrica donde la persona se arranca el cabello y se lo come y ahí si podría vomitar se llama un besuar así se llama besuar lo pueden buscar en internet y pueden búsquenlo besuar y es una bola de pelos que la persona vomita pero no creo que vaya por ahí más bien a lo mejor si vomitó y dijeron que había pelos a lo mejor también tuvo vómitos en pozos de café que eso se me hace más lógico que haya o sea que haya vomitado sangre pero sangre remolida y eso se le llama pozos de café y que por eso haya salido esta situación entonces yo creo que va por ahí lo digo insisto que esto es a mí lo que se me hace más lógico porque ustedes ah bueno y les decía porque le hicieron la tomografía de cráneo porque claro yo imagino o sea esto es mera suposición mera suposición que como ella tuvo deterioro neurológico dijeron ay se nos puso mal y ella está siendo atendida en un hospital privado ya sabe que no necesariamente un hospital privado ya sea el hospital de los seres celestiales de los ángeles o que sea de los médicos del sur como médica sur o que sea en el hospital así les voy a decir el hospital del abecedario el abecedario entonces pongan atención cuando digo hospital de los ángeles celestiales digo de los seres celestiales es de los ángeles hospitales de médicos del sur médica sur y hospitales del abecedario del abecedario que son los tres más ricos o los más ostentosos de México aunque estén si han atendido ahí la verdad es que luego exageran justamente porque como son personas famosas o son personas de dinero dicen hay que hacerle todo y entonces los familias oiga doctor pero por qué se le fue la onda a mi hermana por qué está hablando lento por qué no reacciona y les hacen tomografías para ver que todo esté bien arriba pero realmente no es necesario es como cuando una persona se le baja la glucosa a 40 a 50 pues obviamente va a estar disvariando y no por eso le hacen tomografías que luego también lo hacen en hospitales públicos pero bueno yo creo que por eso le hicieron la tomografía porque yo no lo encuentro lógica que alguien que llegó por sangrado de tubo digestivo se le haya hecho una tomografía o una resonancia del cráneo no hay lógica yo imagino porque eso es súper común en los hospitales y más en los privados donde los familiares están así y más si son famosos y no vaya a ser la de malas que como es famoso le tratemos mal y nos vaya a hacer quedar mal en la televisión no yo creo y creo que por eso le hicieron la tomografía o la resonancia porque no hay lógica insisto y yo creo que bueno no creo lo de acá si era una conjuntivitis porque se ve claro y ya sea porque estaba asociado a después del hospital o que si haya tenido una relación entre acá y aquí el estómago para mí si tuviera que decir algo creo que las causas son en primer lugar gastritis erosiva y esa gastritis erosiva pues provocó el sangrado el sangrado llevó a choque hipovolémico y obviamente requirió sangre bajó la cantidad de sangre la transfundieron probablemente o la hidrataron bastante bien y en los primeros días en lo que se recuperaba se le fue la onda y entonces por eso tuvo el choque hipovolémico el deterioro la lipotimia le hicieron la tomografía y de ahí encontraron como un hallazgo incidental un tumor ahora otra cosa bien importante que hoy dijo Yolanda Andrade en la entrevista que yo no sabía hasta esta entrevista que dio porque ella asocia que sus ojos se le pusieron rojitos porque ella de hecho señala su cabeza y dice tengo un aneurisma en el cerebro eso no creo que tenga nada que ver con lo de acá a menos una aneurisma es una arteria engrosada se hace grande pero al hacerse grande sus paredes se vuelven guangas entonces es más fácil que se rompa o sea un aneurisma es una venita se hace más grande pero los vasos sanguíneos se forman se hacen guangos y entonces es más fácil que se rompan pensando como internista como Dr. House que también es internista y aborda que a lo mejor tenga otra causa menos común es que haya tenido un hemangioma un hemangioma es un tumor de venas o de vasos sanguíneos en el tubo digestivo y esos hemangiomas también pueden hacer que sangre y se ha relacionado la presencia de aneurismas con hemangiomas pero yo no creo que vaya por ahí la neta es raro pero no voy a suponer y eso sí explicaría por qué le quisieron hacer una tomografía la otra también es muy común que pase oiga doctor pero fíjese que mi familiar o sea yo sé que llegó por una gripa pero tiene un hemangioma digo una 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 este aneurisma hay que hacer una tomografía ya que estamos aquí hay que aprovechar por eso les digo que los hospitales no son tianguis para decir ay ya vine por un kilo como dice como cuando imitó a tala sarmiente a patichapoy sí 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 vine por un kilo de jitomates un kilo de aguacates y me encontré a Susana Zavale no 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 estamos en el tianguis para decir ay se me antojó que hoy me hicieron una tomografía para ver qué encuentran no creo que vaya por ahí podría ser es otro de los diagnósticos pero como les digo yo creo que fue una gastritis erosiva se sumaron varios factores vomitó sangre se deshidrató muy de manera importante muy pronto al grado de choque se le fue la onda le hicieron la tomografía y ahí se encontró esto no sé acá yo sé que tienen varios comentarios déjenmelos por cierto amigos les pido que si les sirven estos videos los compartan le den like porque somos casi cuatro mil personas y apenas llevamos ochocientos likes por favor denle like al video compartanlo déjenme sus comentarios porque se los voy a estar respondiendo en las próximas horas a través de mi cuenta de instagram mister doctor oficial ahí me pueden encontrar a las seis de la tarde cinco y media seis de la tarde estaré haciendo una transmisión en vivo porque ahorita ya tengo que ir al consultorio para resolver todas sus dudas en cuanto a estos temas recuerden que todos los seres humanos merecemos respeto y no importa que las personas sean famosas eso no tiene que ver todos merecemos respeto todos sentimos estas son meros suposiciones por si ustedes están pasando por una situación igual la pueden comprender porque yo sé que a veces los médicos por tantos pacientes que atienden pues a veces no nos da tiempo de poder explicar a detalle a los pacientes déjenme todos los comentarios compártanlo por favor denle like suscríbanse al canal estén pendientes todo lo que vamos a hacer y nos vemos en un ratito más a las cinco y media seis de la tarde para poder hablar acerca de pues todas las dudas o preguntas que puedan llegar a tener cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye